Atendiendo en compañía de nuestros hermanos CLP y director del terminal de transporte la contingencia de regreso a los temporadistas de Semana Santa 2018 en el marco de esta Semana Santa potencia que nos ha instruido nuestro gobernador Edwin Rojas. Hoy estamos aquí garantizándole a estos temporadistas el retorno a sus hogares con salidas directas hacia Santa Fe, Puerto La Cruz y esperando instrucciones para llevar a nuestros usuarios a Caracas, Maturín y Carúpano que son los destinos más concurridos en esta temporada.